Continuamos con el video tutorial del módulo CIGEDA. Ahora explicaré la sección de recibidos y seguimiento. Aquí el estudiante, docente o personal administrativo dentro de la bandeja personal dará clic en la opción recibidos para poder visualizar la documentación que ha recibido. Aquí va a aparecer en listado todas las comunicaciones que tiene en estado de recibido. Selecciona la documentación y da clic en ver y va a poder ver su documento que ha sido notificado para conocimiento, para dar algún tipo de trámite. Dentro de la opción de seguimiento aquí el estudiante, docente o personal administrativo. Selecciona la petición y da clic en el botón seguimiento. Aquí va a visualizar cada una de las instancias donde ha pasado su trámite. Como ustedes pueden ver, el tipo de documento, la fecha de recepción, la sumilla y también se puede visualizar el número de días que ha estado en cada instancia su trámite. Asimismo va a poder generar una hoja de ruta para ver cómo ha estado su trámite en curso y también el expediente completo, es decir, va a poder tener todos los documentos de su trámite desde que inicia hasta que finalice. Eso es todo lo relacionado con el seguimiento de trámite. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.